Daga te convierta con el futuro de hoy, te diré innovación, buen servicio. Hola que tal amigos y estimados clientes de Daga S.A. Hoy quiero presentarles nuestro nuevo producto, la caja NAC de la marca ZIN. La caja NAC viene con un diseño robusto y resistente, fabricado en termoplástico de alta calidad. La caja NAC es de fácil uso y contiene 8 puertos de fibra, como los que ustedes pueden ver acá. Viene con su tornillería y sus accesorios. Ahora les invito a ustedes a que vean sus características. La caja NAC como les decía es de un diseño robusto y resistente, que está fabricada en termoplásticos de alta calidad, cuenta con dos bandejas de alojamiento independientes que aislan la red de infraestructura de la red de servicios. También admite dos interfaces mediante adaptadores tipo SC, tanto para entrada conectorizada como para derivación de red. Es un producto totalmente seguro de alta calidad y certificado, aprobado por ANAC, lo que garantiza que cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad decididos por el organismo regulador. Sus beneficios clave, instalación rápida y sencilla, organización y protección superior de las fibras, flexibilidad para diversas configuraciones de red, y construcción y mantenimiento simplificados de redes preco. Así que ya saben que nuestras cajas NAC, este producto nuevo, se encuentra ya disponible en nuestros puntos de venta de Daga S.A. Somos Daga, conexión con el futuro. Daga, conexión con el futuro. Productos certificados. Daga, conexión con el futuro. Los mejores del mercado.